Nuestra primera historia es la de Tata Gómez, quien luego de ser diagnosticada con cáncer de ovario, por lo cual le daban dos años de vida, logró, contrató diagnóstico, superar la enfermedad y llevar vida en su vientre una vez más. Esta es la historia de Tatiana Gómez, una paisa que se siente costeña. Su familia huyó de Castilla a Cincelejo por la violencia en los 90. Regresó para formarse profesionalmente, pero esta ciudad le trajo sorpresas, alegrías y dificultades. Una de ellas, convertirse en madre a temprana edad. Yo estaba en séptimo semestre de la universidad y conocí a mi esposo en un aeropuerto, pero pues la cosa más casual del mundo, mi papá me mandó a recoger al señor del sistema. Yo ese día no, o sea, les digo no me bañé, no nada, porque iba a recogerlo, a llevarlo al almacén de mi papá y me iba a mi casa a dormir, cuando el señor del sistema es este hombre, que a mí me encantó. Y ahí me enamoré de él, teníamos nueve meses de novio, o sea, nada, mis papás apenas estaban como aceptando esa relación y quedé embarazada. Me enteré una noche a la madrugada, lo presentí porque ni siquiera había síntomas, nada. Yo presentí y le dije, yo estoy embarazada. Desde el momento en que nos enteramos, yo sí tuve mucho miedo y sí me asusté mucho, pero mi esposo se puso feliz. Pues mi novio en ese momento se puso feliz. Entonces yo al ver esa reacción en él de felicidad, no tuve dudas. Continuó su carrera como comunicadora. En sus planes no tenía el ser madre nuevamente, o al menos no tan pronto. Sin embargo, la vida le demostró que existen escenarios mucho más complejos para los cuales la vida no nos prepara. Que cuando yo llego con eso, yo tuve tres semanas, un dolor súper fuerte, pero me daba solo los domingos. Era demasiado raro. Entonces me daba el domingo y se me quitaba. El próximo domingo y se me quitaba. Y mi entrenador, en ese momento tenía entrenador, me dijo, Dios, te estás tratando de decir algo. Ve al médico. Yo, no, pues me duele la espalda, estoy cansada, son los ejercicios, todo. Domingo, ya si no aguantamos y fuimos a urgencia. Entonces me preguntaron si estaba embarazada y yo dije que no. Pues que no creía y no quería y no podía quedar en... O sea, no, me moría donde yo tuviera otro bebé. No quería. Entonces me dijeron que probablemente eran cálculos renales, pero me iban a hacer una prueba de embarazo antes de irradiarme o cualquier cosa para descartar un embarazo. Esa prueba de embarazo salió positiva y yo renegué horrible esa noche. Dije, no puede ser, la vida como es de injusta conmigo, pero como se le ocurre mandarme otro embarazo. Ahí sí pensé mil cosas. Yo dije, no, 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 no. Para mí fue la peor noticia del mundo. Y a las 12 horas yo quería que esa fuera la noticia en realidad, pero fuera... Pues, pero no, era otra. No estás embarazada. Es un tumor de 16 centímetros en el ovario. Tatiana había sufrido de ovarios poliquísticos desde pequeña, por lo que asistía periódicamente a revisiones con su ginecólogo. La sorpresa tanto para ella como para el profesional era desconcertante para el momento, lo que la llevó a pensar que su situación de salud era peor. Él cuando ve el tumor, llama a un colega delante de mí y le dice, necesito que vengas ya porque esta niña se va a morir. O sea, está en etapa terminal, esto es un tumor de otro lado, esto no. Yo escuchando todo, o sea, yo escuchaba todo lo que él decía y yo gritaba. No, 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 esto no es de ovario y esto tiene que ser una metástasis de otro órgano, que fue lo primero que pensaron. Y ahí delante de mí, que también él me salvó la vida y estoy infinitamente agradecida. A pesar de asustarme de esa manera, él también fue quien llamó a uno de los mejores oncólogos de Medellín y le dijo, necesito que la atiendas. En ningún momento a mí se me ocurrió preguntarle cuánto me quedaba de vida, nunca, nunca, o sea, no era una pregunta. Pero mi esposo sí le dijo, doctor, y en el peor de los casos y en el mejor de los casos, ¿qué podría pasar? Entonces el oncólogo le dijo, bueno, en el mejor de los casos, podría quedarnos dos años, con tratamiento y todo. Y él le dijo, ¿y en el peor de los casos? Dijo, no, pues en el peor de los casos, que fueron cáncer de páncreas y dos meses. Así nos fuimos para la casa. Nos atiende como a las nueve de la noche. Pues a mí se me hago al ojo y yo le dije, no, venga, usted me metió en esta película de tener familia, de tener papá. Usted no me puede dejar solo. Y claro, me vi porque no sabíamos en ese momento qué tan malo o qué tan bueno era el pronóstico. Y en efecto era de ovario, sí era. Lo que pasa es que los ovarios son pequeños y el tumor medía 16 centímetros. ¿Qué pasó? Que él fue creciendo y lo que hizo fue que explotó el ovario y por eso no se veía ovario con el tumor, porque no existía ovario. Fue pasando de ángel en ángel, como ella lo describe, con un único pregón. Soy madre de una niña de un año, no me dejen morir, ayúdenme. Luego de un mes de exámenes e incertidumbre, empezó su tratamiento. En tiempo récord le practicaron la extracción del tumor, pero en ese momento solo llevaba la mitad de su batalla. Entonces ahí ya empieza un proceso muy difícil porque a mí me lo vendieron como que era tranquilo, que como ya me habían sacado todo el tumor. Como lo mismo que tú estás pensando, que como ya me habían sacado todo el tumor, pues iba a ser una quimioterapia tranquila. Que no es simplemente por precaución, no va a ser tan fuerte y bueno, no fue así. O sea, fue las mil batallas muy, muy difíciles, más difíciles que todo lo anterior. Yo llegaba, me conectaban, era muy duro porque a medida que pasaban los días ya no me cogían venas, ya se me explotaban las venas. Entonces el líquido se me inflamaba el brazo así y el dolor era una cosa muy horrible. Y empecé a tener ataques de ansiedad. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes seguido. De 6 de la mañana o de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Durante todas esas horas, conectada, donde te ponen 7, 8 medicamentos diferentes. Entonces, es muy difícil porque uno, Valeria estaba súper bebé, entonces requería mucha atención. Y Valeria no estudiaba en ese momento y yo tuve que tomar la decisión de mandarla a la guardería para que uno, pues yo no podía cuidarla, dos, mi esposo trabajaba y además yo no quería que ella me viera en ese estado de vómito, de como de esa moridera que yo tenía. Por su crisis de ansiedad y las circunstancias de su tratamiento, su esposo la llevó de viaje para celebrar su aniversario. Allí, Tatiana contrajo un virus que agravó mucho más su salud, afectándola no solo a ella, sino también a su pequeña hija. Mira, tu hija ya no puede volver más al colegio. O sea, no la pueden llevar más porque un virus así, mira cómo te pone. Y realmente sí, yo estuve como dos semanas hospitalizadas, aislada, horrible. Y yo dije, yo a mi hija no le puedo quitar eso. O sea, cómo voy a quitarle lo único bonito que tiene durante todo el día para yo sí poder tener mi tratamiento. Entonces mi oncólogo me dice, o es eso, o ella no. O sea, o no la puedes ver más. O sea, una de dos. Y yo decidí no verla más. Debió aislarse de su hija durante casi seis meses. Y durante este tiempo escribió cartas que luego recopiló en un libro para contarle al mundo su experiencia. Sin embargo, la vida la enfrentó a una prueba más. Una decisión entre la felicidad y la muerte. Son cinco años esperando a que el cáncer regrese. Son cinco años cada seis meses rogando para que esos exámenes salgan bien. Y entonces, mes a mes, me hacían pruebas de embarazo, pruebas de embarazo y me salían negativas. Negativas, negativas, cada seis meses, cada tres meses, cada año. En uno de esos, eso habían pasado, imagínate, no había pasado un año de yo haber terminado el tratamiento. O sea, yo todavía tenía el pelo súper cortico. Cuando me mandan a hacer uno de los exámenes de rutina y a mí era la primera que me entregaban todo. Y yo se lo llevaba a mi oncólogo. Cuando yo abro los exámenes, yo veo que la prueba de embarazo está positiva. No. Yo llamé a mi esposo, él estaba en otra ciudad. Y llamé a mi oncólogo. Yo sentía que el mundo se me había venido encima. O sea, yo dije otra vez. Claro, porque no había posibilidad de que yo estuviera embarazada porque yo estaba menopáusica. Y mi esposo se mordía por un niño. O sea, él se moría por su princesa, pero también quería su pequeñín. Y no. Entonces, cuando me entregan la prueba de embarazo positivo, lo primero que yo pienso es en el cáncer. El cáncer volvió, regresó. Y me dio súper duro. Y sí era muy factible que regresara porque es que no había pasado un año. Entonces, el oncólogo sí me dijo como que son dos años muy riesgosos. Llegó a una cita a hacerme una ecografía porque había que ver ahora dónde estaba el cáncer. Y resulta que no era ningún cáncer. Yo tenía ocho semanas de embarazo. Ocho semanas de embarazo. Que en la primera cita en la que debía estar muy feliz, me dijeron que yo debía abortar al bebé. Siempre he creído en algo que está acá arriba. Siempre. Y esa convicción de creer en ese ser, en esa energía, en esa vida, en lo que sea, me hizo como, hágale. No va a pasar nada. Y en ningún momento dudé que Maximiliano iba a nacer con problemas, con... ¿Será que existe la... En ningún momento. En el momento que yo le digo a Tata y la llamo inmediatamente, le digo, no, vení, la vida no hace tipo de cosas. Sí, es difícil entenderlo. No sé cómo explicártelo. Pero estoy seguro de que las cosas van a estar bien. Como familia, asumieron el riesgo y contra todos los pronósticos médicos, Maximiliano es hoy un niño sano, con una madre viva y saludable. Las experiencias vividas no solo le dejaron dos hijos, sino también un gran proyecto que continúa creciendo e impactando a miles de padres en el mundo. Se trata de No Más Sopa Mamá, una iniciativa que comprende su libro, Érase una vez una mamá y la historia más bonita del mundo. También un blog y su canal en YouTube. Yo le escribía, era ella, para que ella, cuando yo no estuviera, pudiera saber yo cómo me sentí cuando la tuve, como todo, como todo lo que vivíamos. Entonces, eso fue llegando un montón de gente. Incluso el nombre de mi blog es Por Ella, porque era la frase favorita de ella en ese momento. Y todo fue por ella. Y luego que nació Maximiliano, fue como que yo necesitaba decirle al mundo que los milagros existen. Yo necesitaba que la gente supiera que siempre, siempre, siempre el arco iris iba a salir. Ella es Tata Gómez, la sobreviviente, la profesional, la bloguera, el mensaje vivo de amor y entrega que representa a una madre. Ella es muy bonita, muy cariñosa. ¿Y cómo se dice? Muy buena, muy bonita y muy cariñosa. Soy muy feliz con mi mamá.